ECG. José, te preguntaba sobre las nuevas contradicciones. ¿Dónde están? ¿Cuáles son esas contradicciones que están emergiendo, que van a emerger? ¿Son sociales? ¿Son políticas? ¿Son ideológicas? ¿Son económicas? ¿Surgen nuevos bloques de poder? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la nueva realidad? A nivel local, lo que está sucediendo en cada país, mira las elecciones en Suecia, en donde la socialdemocracia gana por un solo voto en el Parlamento, en un bloque en el que se suma la derecha radical y la derecha moderada sueca, estamos hablando de Suecia, y en los Estados Unidos, donde las elecciones de medio término son de nuevo una lucha política denodada entre el progresismo propuesto por los demócratas y la administración Biden y un partido republicano radicalizado por la presencia de Trump. De cara a este cambio que viene, que es más o menos inevitable por la entropía de un modelo capitalista en el cual las inercias ideológicas equiparan mercado con capitalismo, que no son lo mismo, Piketty es muy claro en ese sentido. Si el mercado existe, incluso sin capitalismo pueden haber mercados no capitalistas. El capitalismo es una propuesta ideológica que dice que el capital vale más que el trabajo, y esa es la vieja discusión entre clásicos, neoclásicos y keynesianos, y las propuestas ideológicas neoliberales, esa pelea se está dando, y la derecha está mucho más ideologizada que la izquierda en general, porque se aferra a un modelo que está muriendo. Y esas contradicciones las vemos, el nivel de votación de Ben en la última elección, en la que gana Macron, con cierta comodidad, pero apretado, todo lo que está sucediendo en Inglaterra en relación al Brexit, la nueva primera ministra está más a la derecha que Johnson, sin embargo sus cuatro carteras principales son todos, Oscar, hijos de inmigrantes, africanos, hindúes, es decir, incluso la corona inglesa empieza a tener cierta flexibilidad. Y en América Latina la resistencia impresionante y la lucha denodada de los sectores conservadores latinoamericanos contra estos nuevos, estas nuevas propuestas socialdemócratas radicales, hay que subir a la radical, no es la misma socialdemocracia de los 50, y es moderna, es verde, es medioambientalista, tiene una agenda de género, es plurinacional, es multicultural, y se refleja en el rechazo a la propuesta constitucional. Más orientada a los consensos que al conflicto, más orientada a los consensos que al conflicto, y le otorga al capital un papel fundamental también. Porque los mercados, es un tema de las nuevas generaciones, ya los que somos adultos mayores, y que empezamos a ser parte del pasado antes del presente y el futuro, es la nueva tendencia de los jóvenes, el proceso constitucional chileno es muy grande, o sea, la derrota fue devastadora. Devastadora, sí. ¿Qué crees tú? ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? La mayoría silenciosa. Chile es un país esencialmente conservador. 15 millones de votantes, nunca habían votado más de 8 y tantos, votaron 12 millones, y la gente que se movilizó no quería una constitución que era de vanguardia, que no tenía nada esencialmente negativo, pero era conflictivo, con una inercia, y tú lo sabes muy bien por hacer encuestas y estudios sociales complejos, y no superficiales, que cuando movilizas ese tipo de dinámicas sociales, no sabes exactamente cuál es el resultado. Ahora, los chilenos en una propuesta muy sofisticada, te dicen, ok, en el referendo se aprobó la necesidad de una nueva constitución, y en el plebiscito se retrasó esta constitución. Sin embargo, el proceso constitucional continúa. No podemos seguir con una constitución autoritaria de 1980, y tampoco podemos tener una constitución vanguardista que la gente no quiere. Nos volvemos a poner de acuerdo y la discusión continúa. ¿Cuál es el proceso para reescribir la constitución entre el modelo 80, modificado 60 veces, y el modelo de vanguardia para el cual el país no estaba listo todavía? Y recordemos que ahí sí había un aporte, no necesariamente ideológico, pero se parecía mucho a las propuestas del Parlamento Europeo. Yo creo que Europa sí está lista para ese tipo de propuestas, y en América Latina no necesariamente. Lo decía Pepe Mujica, el problema de nuestra generación, decía él, de la suya, es que quisimos hacer socialismo en países pobres, y no se puede distribuir pobreza. Tenemos que crear un nivel de progreso primero, para luego. Que es un poco la propuesta europea, particularmente de los países del norte de Europa. Pero esa es la propuesta también de Petro en Colombia, desarrollar el capitalismo, de Luz, la alianza con el capital, incluso la propuesta bolivariana, incorporar el capital como un factor decisivo para la construcción del bienestar. Y es la de los Estados Unidos, eso es precisamente una de las cosas que tú preguntabas. ¿Cuál es la contradicción? ¿Cómo reducimos la inequidad en la distribución del ingreso en la riqueza? Rebalanceando las cargas fiscales. Y el progresismo, como lo hizo en los 30 de Roosevelt, lo va a hacer más temprano que tarde en las economías desarrolladas. Ya está sucediendo con la crisis energética europea, en donde los gobiernos europeos conservadores incluso están tomando medidas racionales y pragmáticas de cara a la necesidad. Y aquí sucede lo mismo. Todas las iniciativas legislativas de la administración Biden, es decir, a la gente que más ganó en los 40 años del modelo de Friedman emprendido por Reagan y Thatcher, que tienen que pagar más impuestos. Tenemos que rebalancear las cargas fiscales. Es un poco lo que propone Petro. Recordemos que la piedra angular de la administración Petro que recién empieza es la reforma fiscal que va a presentar el ministro Campo en diciembre. Si eso no sale bien, la administración de Petro va a estar en problema. Colombia ha intentado 15 reformas fiscales, todas han fracasado. ¿Cómo hacemos en América Latina para los sectores que se favorecieron más durante el consenso de Washington? Hoy día retornen los beneficios para el beneficio de la mayoría de la sociedad, particularmente en la pospandemia, en donde nuestras precariedades han sido subrayadas. Esa es la contradicción. Y a nivel global, y con eso termino esta respuesta, la nueva hegemonía china, que es un reto para la hegemonía de los Estados Unidos en particular, pero de Occidente en general. Y recordemos que China y Occidente somos simbióticos. Uno sin el otro no existe. En China produce lo que nosotros consumimos. En Occidente, en el G7 está el 12% de la población, pero el 40% de la producción global en términos de Producto Interno Bruto. Y China sigue necesitando la tecnología y los bienes de valor agregado que se producen en Occidente. ¿Dónde está el bono demográfico, Oscar? ¿No está en China? China tiene en números absolutos, es muy grande, pero la capacidad de reposición materna en China es muy baja por las políticas de un solo hijo. El futuro sigue estando en el sur. En el sur, América Latina, África, particularmente África, y las economías que antes se llamaban como en vías de desarrollo del tercer mundo y que hoy día adquiere una nueva. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!